Con rotundo éxito se presentó en el Parque Central de Catemaco la puesta en escena El Cascanueces, La Historia Jamás Contada, donde participaron los alumnos de la Academia de Danza Tonanzi, quienes con su talento deleitaron al público durante una hora y media. Jesús Herrera Santos, director de esta academia, habla al respecto. El objetivo que se realizó hoy es que las familias de Catemaco, junto con las niñas de la academia, se diviertan, se reúnan a un todo muy cultural, familiar. Creo que ha sido una de las academias aquí en Catemaco que se ha preocupado e involucrado por muchas cosas aquí en Catemaco. Y es un orgullo ser Tonanzi, porque nos hemos encargado de que cada evento sea entregado con pasión, con alma y con esfuerzo, pero sobre todo con mucho amor hacia el Parque Central de Catemaco. Las alumnas de Tonanzi se mostraron muy contentas de participar en este tipo de eventos que reúnen a la familia y que preservan las costumbres y tradiciones. Muy feliz porque es algo muy hermoso y es algo que me encanta hacer. Supongo que está muy bien porque es sacar cultura de varios lugares porque a estas fechas se ha perdido un poco y supongo que está muy bien que pase esto. A mí me encanta mucho bailar. Ahorita también el ser protagonista de esta obra me encanta, ya que es una obra en la que participa una niña, que sueña con diferentes cosas. Y está bien porque es algo sociocultural de Catemaco. Es muy divertida, aparte la gente se entretiene mucho y creo que también la divierte. Es muy bonito convivir con la familia y disfrutar convivios así, ver festivales y sobre todo esto que es muy bonito y muy distinto. Me parece maravilloso, la gente como te repito puede aprender de manera divertida lo que es de su cultura y no solamente la de su pueblo sino de los sobres y tradiciones de otros países. Esta obra fue montada durante varios meses y el resultado fue el esperado, éxito total. Que disfruten mucho esta Navidad y no espero año 9 y que se divientan mucho. Que disfruten mucho de esta Navidad y felices fiestas. Ok, claro que sí gente bonita recuerden esta Navidad no es solamente bebidas y fiestas sino también paz, amor y salud en su corazón. Catemaco TV ¡Gracias! ¡Gracias!